Doctor, nuevamente, ¿no? Un seminario más importante ahora sobre el enfoque técnico del sistema JASP. Efectivamente, hemos estado trabajando, digamos, para llegar a mayor cantidad de personas con estos seminarios gratuitos a fin de difundir, digamos, los temas de calidad y de inocuidad, que en estos momentos, digamos, de crecimiento del país realmente tienen una trascendencia grande, ¿no? Para terminar, ¿hay contaminación maliciosa, como usted hablaba, en su posición, en los alimentos? También vemos que también hay contaminación radiactiva, ¿no? La contaminación radiactiva sí se produce, difícil que sea, digamos, a través de una adulteración, pero sí por una ocurrencia natural. Y últimamente, bueno, hemos tenido casos como el, digamos, el terremoto de Japón, donde hubo, digamos, la liberación de radionuclídeos al, este, explosionar, digamos, algunos reactores. Y eso genera, digamos, no un problema local, sino un problema global, porque, este, el agua se contamina, se contaminan las especies vegetales, se contaminan, digamos, las especies animales, y al final, digamos, eso se va difundiendo y va llegando, digamos, a los consumidores. Los peligros radiológicos, muy vinculados, digamos, a la ocurrencia de algunos cánceres, como la leucemia y el cáncer a la tierra. Agradezco por tu tiempo. Esta entrevista estará subida al canal oficial en YouTube de Inocua, Perú. Muchas gracias, doctor Jaime.